Para mí me parece artificial la marca de España, parece que es un eslogan que no lleva muy lleno. Y la marca de Europa sería igual o peor todavía en cuanto a la artificiosidad. Pero hay instrumentos que se han puesto en marcha hace ya 30 años, fantásticos, eran muchísimas. Pero te voy a decir otro, que no es fruto, que yo recuerdo que no es fruto de una decisión formal de la Unión Europea, es Interrail. Es una experiencia fantástica.